Bueno, ayer se volvió al triunfo y asume que era todo el equipo esperando para tranquilidad de un trabajo personal, ¿no? No, la tranquilidad siempre hay, no solamente la preocupación, a Dios gracias salió bien lo del profe Roberto Chávez, eso es lo más importante para nosotros. A veces somos muy demente para hablar las cosas, ¿no? Es una persona que me dio mucho y lo más importante, ¿no? Pues la salud de él está perfecto, mejorado y ya pronto lo vamos a tener. Y eso es lo más importante, ¿no? Pues eso es lo que a nosotros hay que ser respetuosos como una persona que nos dio mucha alegría, importante de la vida, ¿eh? Todo se puede hacer. Y esta victoria Puma significa, aparte regalo para el profesor Chávez, se ha sacado una mochila encima, ¿no? Por lo que no venía bien en el torneo. No, mochila no la hacemos nosotros, ¿no? No, mochila no la hacemos nosotros, lo que no mudé bien. No, mochila no la hacemos. Gracias.